Me llamo Katia Hernández Torres, soy del municipio de Los Palacios, provincia de Pinar del Río, poblado de San Diego de los Baños. ¿Hasta cuándo es el abuso que tienen con el pueblo de Cuba? ¿Hasta cuándo es el abuso que tienen con la provincia de Pinar del Río? Que todo el mundo le dice la cenicienta de Cuba. ¿Hasta cuándo una sola hora con electricidad? Y todo el tiempo restante sin electricidad. Con niños, con viejos, con de todo. Esto es abusivo. Abajo el régimen dictatorial Díaz-Canel. Abajo los Castro-Canel. Abajo el comunismo de mierda este que estamos viviendo. Quieren que nos den un infarto sin alimentos, sin medicamentos, sin nada. Señor, mira para abajo y mira el pueblo de a pie. Oye, quita este gobierno cruel, quita este gobierno dictatorial que no sirve para nada, que está acabando con todas las mentes del cubano de a pie. Me llamo Katia Hernández Torres, soy del municipio de Los Palacios, provincia de Pinar del Río, poblado de San Diego de los Baños. ¿Hasta cuándo es el abuso que tienen con el pueblo de Cuba? ¿Hasta cuándo es el abuso que tienen con la provincia de Pinar del Río? Que todo el mundo le dice la cenicienta de Cuba. ¿Hasta cuándo una sola hora con electricidad? Y todo el tiempo restante sin electricidad. Con niños, con viejos, con de todo. Esto es abusivo. Abajo el régimen dictatorial Díaz-Canel. Abajo los Castro-Canel. Abajo el comunismo de mierda este que estamos viviendo. Quieren que nos den un infarto sin alimentos, sin medicamentos, sin nada. Señor, mira para abajo y mira al pueblo de a pie. Quita este gobierno cruel. Quita este gobierno dictatorial que no sirve para nada, que está acabando con todas las mentes del cubano de a pie.